Cazadores, soy un cazador de dragones incendiarios Cazadores, soy un cazador testarudo y solitario Cazadores, soy un cazador, en mi oficio no hay descanso A ver quién le dice no, a cazar un dragón diablo Con tres pelos de la bruja, catalufa, pie trenzados Una vara de avellano, y paciencia me hice un arco Que dispara medias lunas con vinolas Y en el caso de que sea necesario caramelos afilador Cazadores, soy un cazador de dragones incendiarios 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 Cazador de dragones incendiarios Cazadores, somos cazadores incendiarios Cazadores, somos cazadores incendiarios Gracias.